Si estás leyendo esta carta, es porque yo estoy muerto. Luis Franchini tiene en sus manos un collar de heradas. Buscándolo ahí, vas a tener que asumir lo que yo empecé. Te dejo lo más valioso que tengo, mi secreto. Ese collar. Decoratore Martín Rivera. Gracias, Tanti. ¿Estás seguro que nos va a alcanzar con lo que tenemos? Perdón, perdón. Perdón, perdón. Ese collar, ese collar es tuyo. Yo lo guardé por años, pero ese collar te pertenece. Es hermoso. Algunos dicen que está maldito. ¿Leyendas? Solo leyendas, don Luis. ¿Qué pasa, nena? Nada, tengo toda la gente ahí afuera. Y papá, que no llegaste como una hora que tendría que estar acá. Es una carta que tu padre te dejó para vos antes de morir. Leela con cuidado. Demasiadas desgracias trajo ese collar. La muerte de don Alfredo, nos quedamos en la calle. Tu padre no tuvo nada que ver. ¿Cómo que no tuvo nada que ver? Su desgracia empezó cuando tu padre murió. Martín fue el que se alejó de esta familia. A él nunca le importó su padre. Es más, siempre se llevó muy mal con su padre. Martín tiene que reaccionar. Tiene que venir a vengar la muerte de su padre. Vos, vos lo traicionaste a tu hermano para tenerme. Tiene que descubrir quién fue su asesino. ¡Alto, policía! Yo sabía que Alfredo había sido asesinado. Siempre intenté protegerte, tanto a vos como a Martín. Vi a un Rivera. Este es Martín Rivera, el hijo de don Alfredo. Con gusto, Rubina. Ningún Rivera es amigo mío. Muy pronto. Collar de esmeraldas. Una historia de amor diferente. Con Osvaldo Laporte. ¿Qué tengo que hacer, Tobías? Karina Zampini. Por favor, váyase de acá. Y gran elenco. En una apasionante historia de amor. Te voy a ayudar. Si tanto me quiere ayudar, déjeme en paz. Ya no podés esquivar tu destino. Todo te está llevando a que sigas con el trabajo de tu padre. Primero tengo que hablar con Martínez, el hijo de don Alfredo. Tío, Víctor. No me vas a saludar. ¿Qué hacemos con la maldición de ese collar? La maldición es esta vida de perro. No, tu padre sabía mucho del collar. Yo desde entonces me dediqué a salvar a la constructora. Él va a saber qué hacer con el collar. ¿Vos te volviste loco? Hola, mamá. ¿Cómo estás? Vení, te necesito, hijo. Mi madre está loca. ¿Qué pasa con mi cuerpo ahora? A ver, decime qué pasa. ¿No te gusto más? ¿Qué pasa? ¿Estoy vieja? Nadie tiene que enterarse del collar. O corremos peligro todos. A mí no me nombres, ¿eh? Pero tengo mucho interés en ese tipo. ¿Quién es el collar? Este lugar es el campo de operaciones que montó tu padre con mi marido para investigar. ¿Qué sabe usted de una carta que me dijo mi sobrino? Tu padre se vestía con disfraces diferentes y se vestía entre las bandas que mandaban en el barrio pobre. Esos tipos nos afanan a todos. Si don Luis se pone al frente, nosotros estamos dispuestos a hacer algo. Tu padre y mi marido fueron asesinados. ¡Asesinados! ¡No, dame el ojo! ¡Ya, viejo de mierda! La mano viene jodida. Vino la yuta. Anduvo preguntando por Saba. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¿Qué te... ¿Papá? 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Papi! ¡Por Dios! ¡Que alguien me ayude! Mataron a Lefrancine. Y Martín estaba ahí. ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Mátate a mi papá! Muy pronto llega... ¡Que yo soy quien... ¡Collar de esmeraldas! ¡Quién te sueña y quién te espera en cada despertar! ¡Te tengo que encontrar! ¡Para morir de amar! No te asustes. Voy a ayudarte a encontrar el asesino de tu papá. ¿Y vos quién sos? ¡Te tengo que encontrar!